Por otro lado, en Lambayeque los pobladores están preocupados por el alza del precio de la rosa ante el fenómeno El Niño. Además, el grupo aéreo número 6 se encuentra preparado para atender emergencias por este evento climático. La ampliación en el siguiente informe. Atención. En Lambayeque existe una preocupación por el alza del precio de la rosa, unos 4 soles 50, como consecuencia del fenómeno El Niño. Ante el periodo de lluvias, la campaña arrocera se retrasará y el arroz escaseará sobre todo en los mercados, situación que será aprovechada por los grandes molinos. En tanto, a pesar de que las autoridades agrarias recomendaron postergar el inicio de la campaña arrocera, se espera sembrar 25.000 hectáreas de arroz, 13.000 de maíz y 7.000 de algodón. En caso no se logre sembrar, habrían pérdidas de más de 55.000 millones de soles, solo en la región Lambayeque. En la misma región, el grupo aéreo número 6 habilitó tres hangares con capacidad de 10.500 metros cúbicos, para albergar toda la ayuda que el Sistema Nacional de Defensa Civil puede atraer a la región como preparación ante El Niño. Además, ya se tienen avanzadas las coordinaciones para que estos sirvan de almacenes temporales con ayuda para Cajamarca, Piura, Tumbes y Amazonas. Asimismo, el grupo aéreo número 6 viene realizando la limpieza de techos y canaletas, así como los drenes principales del aeropuerto, en convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el sector vivienda.